Abrele pues mi compa, por ahí no está pidiendo el corrido del talibán mi compa El corrido del talibán, otro de los grandes corridos que por ahí Gracias a la gente que lo ha aceptado mi compa, que me lo ha pedido Se llama el talibán, cuéntele primo por favor viejo No me importa cuánto sea, ni si atacan nuestra plaza Sean 20 o sean 40, yo los devuelvo con balas Mi equipo está siempre al mí Traigo gavilla enterada Nomás se pega en un pase, mientras trae en orden y malo Arremangan al que sea, son rápidos y son bravos Su estilo de ejecución Por durar y cortar pedazos Le dicen el talibán, por la forma de matar No más tanto de los verdes, los ubica donde están y les cortan las cabezas Por eso está donde están y les cortan las cabezas Recomendado y les cortan las cabezas Recomendado llegó, luego luego lleno espacios Dando órdenes y maestría A los que iban empezando A los que iban empezando No más matando el primero Dicen que los demás Dicen que los demás los sueños un rato no maten Los demás los sueños un rato no maten A un señor cuida diario Se ha ganado la confianza Y todo el día vigila Con veinticuatro Con veinticuatro horas diarias No más dormita Dos, tres Y de almohada sus granadas Español habla muy poco Pero a la mafia le entiende Con un cuerno en cada mano El talibán los atiende Su escuela diario fue guerra Su certificado muerte Su lápiz fue una bazooka Ya sabrán a qué se atiende Por ahí quedó el talibán mi compa También corrido autorizado Perú